¿A nadie le interesa lo de Cristina? Amigos, noticias en todo el mundo. Mirá, ya hay un comentario, ya me están molestando, ¿ves? Ya hay comentario, dejá de defender a la corrupta esa, tanto te pagan pedazos de soreti, hijo de un camión de prostituta, perma baneado, o sea, no vas a poder hablar nunca más de mi canal y ahora te voy a adopciar. Primero, no, justamente no voy a defender a nadie, no lo hice y no lo voy a hacer, pero claro, para un cabeza de poronga como debes ser vos, que debes ser un cabeza de poronga, que el coeficiente intelectual de este control remoto debe ser el doble del tuyo, o sea, este control remoto debe tener muchísima más inteligencia que la que podés tener vos. Yo creo que me siento a hablarle a este control remoto y a explicarle la gravedad de lo que sucedió o de lo que está sucediendo y el control remoto va a emitir una luz, por lo menos. Vos no podés ni emitir una luz porque tenés el cerebro apagado, pero bueno, voy a dejar de lado de esas cosas.